Gracias, muy buenos días. Hoy es un día pues tristemente histórico para el mundo de la noticia y sobre todo para el mundo de la radio, de ese medio de comunicación tan maravilloso, tan mágico e inmortal. Hace unas horas partió de este mundo Don Enrique Ávila Rubí, seguramente usted sabe quién es y lo ha escuchado alguna vez, escuchó su trabajo que por muchos años estuvo en las emisoras de Multimedios Radio. Con esto llega a su fin una carrera de 59 años frente al micrófono, toda una vida informando y más allá de eso sirviendo a través de la XCT, porque la gente se acostumbró tanto a su voz y a su estilo que lo adoptó casi como parte de su familia, al grado de que le llamaban hasta para pedirle una receta, una dirección, un consejo. Así era la XCT con Enrique Ávila Rubí. En esa radio mágica que no se consigue fácilmente, que no todos pueden lograr y Enrique Ávila Rubí lo hizo en Enlace 99 cada mañana por décadas, por varias generaciones. Muchos que hoy tenemos este oficio crecimos escuchándolo desde el amanecer en nuestra casa. En todos estos años entendió perfectamente para qué estamos aquí los comunicadores, para servir a la sociedad, para orientarla, para poder ayudarle o acompañarle en los momentos complicados por el privilegio que nos dan de hablar ante un micrófono. Con su estilo duro, estricto, claro, porque lo sabemos todos, pero siempre profesional, puntual, trabajador. Fue maestro de locutores que hoy siguen su escuela y muchos de ellos estuvieron en su merecido homenaje, este que estamos viendo en las imágenes, en el aula magna. Ese día celebraba medio siglo de ser locutor y se cumplían 85 años de su casa, la Té Grande, en la que estuvo hasta el último día de su vida. Ese día lo dijo claro, lo de la locución es algo que nacemos con ello, que llevamos encajado en el pecho. Nacemos con ello, lo aprendemos y hemos de morir con ello también. Hace unas horas lo cumplió, dejó un hueco, dejó una huella imborrable para quienes tenemos este oficio y vivimos con él. Vaya un abrazo fuerte a su familia y también a su familia adoptiva, que son sus hijos profesionales, a esos que maestros como Ávila Rubí van dejando en el oficio para perpetuar su historia. Que descanse en paz y que usted tenga buen día.